Y Leo, este paso de Urano por el otro signo de fuego mueve el futuro de los Leo. Urano retrocede. ¿Tenías un plan? Es el momento de retroceder un paso para avanzar dos. ¿Sabes Leo cuando te sientes que de alguna forma hay que retroceder un pasito porque no voy bien, perdí el pie? De alguna manera si sigo por ese camino no es. Así reevalúas tus planes de futuro. También es bueno para los estudios y los viajes largos. También es bueno para la conexión con personas de mucha sabiduría. Un asesor te puede solucionar eso. Retrotraemos un plan para corregirlo. Y al corregirlo avanzas muchísimo más de lo que hubieras avanzado. Revisa tus planes, revisa tus estudios. Si eres de este signo y estás estudiando es muy importante darte cuenta de que debemos retroceder a lo mejor a la materia anterior para poder entender lo que estás haciendo y lo que sean del signo de Leo. Y si estén por casar, revisen muy bien preparativos de ese acontecimiento, boda o matrimonio, porque pueden hacerlo. Es el momento donde te tomas un segundo, dejas ir la locura y te sientas con sentido común. Amado Leo, a revisar los planes. Esos planes con buena revisión irán luego hacia adelante. Dejamos la locura. Dejamos esa actitud un poco sin sentido común. Profundizamos en la reflexión de la revisión de nuestros propios pasos. ¿Sabes cuando tienes, Leo, un camino trazado y dices, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues este es el momento donde el futuro, corrigiendo pequeños detalles, vuelve a tomar un impulso que la buena noticia es que no tienes que esperar al 7 de marzo para que suceda. Cuanto antes revises tus planes, antes podrás volver a avanzar. Raudo y veloz hacia un futuro mejor.